Los números vienen bien, es decir, las tasas de ocupación en salud están dentro de los normales y un poco más bajos del año pasado, probablemente sea por el efecto de la cuarentena. Entonces tenemos ocupaciones de la guardia del 58%, de terapia del 12%, pediatría del 12%, que son tasas bajas para la época en la misma etapa del año en otros años. ¿Podemos hablar de una meseta? En realidad creería que el virus todavía no está circulando, nosotros tuvimos tres casos que eran importados, que gracias a la gran acción del Servicio de Epidemiología esos casos no contagiaron y no hemos recibido todavía el virus, el virus hoy por hoy no está circulando en la ciudad, tenemos los hospitales prácticamente vacíos, las terapias vacías y es el fiel reflejo de que por ahora no estamos con una circulación viral activa. Bueno, en los tres casos positivos solamente uno continúa en tratamiento, ¿cómo sigue ese tratamiento? En realidad es un tratamiento meramente sintomático y estamos esperando que se cumpla bien el protocolo de las dos PCR negativas como para darle el alto. Hasta que nosotros no cumplamos ese protocolo no podemos decir que está curada. Bueno, el Gobierno Nacional dispuso mediante un decreto que los menores de 12 años puedan salir con un adulto a ser mandados a circular por la calle. ¿Qué se espera desde el municipio? ¿Qué se puede hacer para que tengan jornadas recreativas los más chicos? Nosotros en base a estos números alentadores estamos manejando distintas decisiones como para flexibilizar un poco esta cuarentena, tanto en el ambiente económico como en el ambiente social. el ambiente que los chicos puedan recrearse un poco, estamos viendo a ver cómo se instrumentan y cómo damos ese pasito sin dar marcha atrás con otras cosas que se han hecho bien, ¿no? Bueno, la idea es aguardar todavía por la resolución de provincia con el tema de los comercios y después llevar este reclamo. Este reclamo ya un poco lo tenemos bastante estudiado, hay un decreto ya de Nación que lo autoriza, entonces es ver a ver cómo le damos forma y tratamos de que no salga toda la ciudad a pasear en el mismo momento a la misma hora, sino ir a ver cómo lo podemos reglamentar para que se siga manteniendo la distancia social y se evite aglomeración de gente, ¿no? Claro, la ciudad de Buenos Aires lo que va a disponer también es que los fines de semana sean recreativos. Sí, se puede hacer una prueba, dejar el fin de semana, dejar tres días, es decir, hay distintas alternativas que estamos estudiando como para que la gente se pueda recrear y no producir el efecto adverso de tener a toda la ciudad fuera y que sea un foco...